Una bola, cero strikes, hay dos outs, punto 438 de porcentaje, atazo por parte de Muñoz, para atrás, para atrás, el segundo, cuadrangular por parte de Adán Muñoz, de línea por todo el jardín derecho, esa pelota está de cuadrangular y ahora, el equipo de los sultanes de Monterrey ya canan, ocho, carreras por cuatro, pues no siempre el zurdo domina al zurdo, primero fue Edgar Quintero el que le conectó doblete productor y ahora el segundo cuadrangular del partido para Adán Muñoz, la diferencia se convierta ahora en cuatro carreras, ocho a cuatro la pizarra en favor de los sultanes, nuevamente el manager Héctor Estrada entra al centro del diamante mientras vemos la repetición rebotando muy por encima de la barda ya en los espectadores, del jardín derecho, atazo con mucha fuerza por parte del receptor de los sultanes de Monterrey.